Saludos para Natalia Autista de San Juan Mistepet que se encuentra en Santa María de California y báilalo Natalia, sabrosito Shakuna Shikayushi Nyakuni Dandose Shaiyanto Shakuna Shikayushi Nyakuni Dandose Shaiyanto Batu Kueña Jibiyo Rabatuku Bibi Chichang Batu Kueña Jibiyo Rabatuku Bibi Chichang Chinyakji Biyo Chinyakji Biyo Nyakji Biyo Nyakji Bitokunya Y aquí vi yo Y aquí vi tu cuñal Y aquí vi tu cuñal